Panasonic Heating Amp, Cooling ha presentado Modbus, la nueva herramienta de supervisión para la puesta en marcha y servicio de la gama OQCR de unidades condensadoras de refrigeración. Esta útil herramienta se puede utilizar en todos los modelos de CO2 de Panasonic para ayudar a mejorar las tareas técnicas diarias. El dispositivo se puede aprovechar en la puesta en marcha, en el mantenimiento y para la resolución de problemas, lo que permite al usuario un acceso rápido a los datos de las unidades. Las características del nuevo verificador de servicio incluyen capacidad de leer y registrar parámetros técnicos de las unidades, como presiones, apertura de válvulas de expansión, entre otros, establecer nuevos valores operativos. Gráfico 2 depara un análisis detallado. Supervisión del Estado. La gama OQCR de Panasonic utiliza el refrigerante natural CO2 e incluye unidades para la refrigeración comercial que ofrecen ahorro de energía, gran rendimiento, bajos niveles de ruido y bajos costos de instalación y servicio. El nuevo dispositivo de servicio de CO2 consiste en el convertidor físico USB-S 485, y los controladores DRX proporcionados por Panasonic, y el software Device Manager. Este software de Windows se utiliza para la gestión e instalación del dispositivo, que se puede usar para crear y guardar los parámetros, y transferirlos desde el controlador en tan solo unos clics. Si quieres más información sobre los productos de Panasonic, haz clic en www.aircon.panasonic.eu. barra.